Esta semana iniciamos la renovación integral de la cuadra 1 de la calle Porta. Los trabajos incluyen el mejoramiento de veredas y pistas, además de la colocación de mobiliario urbano, árboles, postes con luminarias, volardos, bancas, entre otros elementos. Conoce la ruta alterna ingresando a nuestra página web. Y esta semana participamos en la inauguración de Café 10.000, expresión cafetalera del Braem. Una feria en la que más de 25 organizaciones cafetaleras de esta zona del país muestran su mejor café. Ven al Parque Kennedy y disfruta de este producto peruano. ¡Te esperamos! Además inauguramos Sinapsis, una muestra documental del fotógrafo Sebastián Montalvo. La exposición busca ahondar en la relación que guardamos como sociedad de consumo con la imagen y brinda una crítica al uso de la fotografía en el ámbito periodístico. La muestra va hasta el 21 de septiembre en la Sala Luis Miro Quesada Garland. También celebramos el Día del Adulto Mayor con la actividad Bailando en tu Parque, donde las personas de la tercera edad podrán disfrutar de ritmos como la salsa, el merengue, boleros, cumbia, entre otros géneros. La cita es este sábado en el anfiteatro Chabuca Granda del Parque Kennedy, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El ingreso es libre. Miraflores, la ciudad que todos queremos.